Bueno, nosotros desde el Carrequín Podemos, la verdad es que vamos trabajando en relación a la prevención y erradicación de las violencias machistas, que es en eje de nuestro trabajo y es un trabajo prioritario durante todo el año, pero desde el minuto uno de la legislatura. Y la verdad es que es por ello que durante todo este tiempo hemos trabajado y registrado más de 30 iniciativas que creemos necesarias para erradicar las violencias machistas y más de 80 y tantas en realidad en políticas de igualdad y violencia. Pero lo que creemos e insistimos en que es necesario e imprescindible es que en todas las instituciones y a todos los niveles se comprometan y se asignen recursos. O sea, no vale que hagamos en todo momento declaraciones y una serie de iniciativas si luego no se ponen recursos para llevarlas a cabo. Y hablamos de recursos porque el Gobierno Vasco considera suficientes invertir 14 euros por persona al año en todas las instituciones de Euskadi, y es decir, 240 ayuntamientos, 3 diputaciones y el propio Gobierno. Y está claro que no está siendo suficiente y que son unas políticas que tienen que ser totalmente transversales y sobre todo con una incidencia importante en las escuelas para incidir radicalmente en ello. Según declaraciones de Urcullo ayer mismo parece que le gustaría más que fuera Alfonso Alonso el novio que nosotros. En todo caso, bueno, ya hemos dicho que vincularemos los presupuestos a que se predicen cambios profundos en fiscalidad desde luego y en políticas sociales también. Bien, escuchando a Iker, bueno, hace un mes prácticamente, no llega un mes, se ofrecían a gobernar con PNV, los veíamos cerca de estar unidos en unos presupuestos y querían gobernar juntos y ahora, bueno, han cambiado un poco los argumentos. ¿Qué más cambiado nosotros? No sé, le ofrecisteis que abandonaran al PSOE y que vosotros os ponéis a gobernar con ellos. Entendía que en todo esto tenéis unas prioridades políticas semejantes. En todo caso, bueno, nosotros ya hemos dicho cuáles son nuestras prioridades. El Andacari ayer nos contestó. Desde luego, nosotros creemos que el valor lo tienen ellos. Tendrán que presentar un proyecto de presupuestos acorde a lo que saben que son nuestras políticas. No vamos a aceptar cualquier presupuesto. En todo caso, ellos verán para la presentación del proyecto a quién les va a gustar más. Desde luego, si lo hacen para que guste al Partido Popular o para que guste al Carrequín Podemos, como bien dijo Alfonso Alonso, es difícil que el proyecto nos guste a los dos a la vez. En todo caso, bueno, vamos a ver qué se plantea. El que se planteen más inversiones en políticas sociales no quiere decir nada. El año pasado también lo anunciaron y todo el aumento, por ejemplo, en educación fue destinado a la escuela concertada. Algo en que nosotros estamos frontalmente en contra. Con lo cual, veremos qué partidas concretas nos presentan e iremos avanzando. Desde luego, esta semana ya daremos vista de ello. La verdad es que para nosotros, verdaderamente, es un avance, es un paso hacia adelante, sobre todo por el reconocimiento del derecho subjetivo de la vivienda, que, como decía Iker, es un derecho que tienen que entender las personas, inherente a cada una de las personas y que nace con ello. Y de ahí la importancia. Lo que ocurre es que este derecho tiene que ser garantizado por el Gobierno, en este caso. Y no lo está haciendo en su aplicación, no lo está haciendo en el momento en que pone requisitos, como que la propia ley de su dificultad, que una parte de la población acceda a ella, cuando, por motivos tales como tener que estar cuatro años, creo que es, en este vide, y la residencia dentro de Euskadi, deja al margen a muchísima gente, y esto contempla que mucha gente, efectivamente, no tendría este derecho subjetivo del que hablamos. O, por ejemplo, las medidas que se pusieron de 250 euros como ayuda mensual al alquiler, cuando tenemos alquileres en Euskadi medios que son de 1.000 euros. Es decir, queda muy bien en titulares que Euskadi tenga un derecho subjetivo a la vivienda, pero le toca al Gobierno, ahora, no tanto poner mecanismos y aclarar a la población, que veo que hay mucha confusión en relación a las expropiaciones, sino también poner mecanismos para que, verdaderamente, este derecho sea garantizado a toda la población. Partimos de una situación en Euskadi, en la que tenemos más de 69.000 viviendas deshabitadas, pero es que tenemos un precio medio de la vivienda de 196.000 euros, como decía antes, un precio medio del alquiler de casi 1.000 euros, y 135.000 vascos y vascas con muchos problemas para pagar su hipoteca o su alquiler a fin de mes. Entonces, con esto unido a que han aumentado un 25% los desahucios, y como bien decía Josune, pues efectivamente el Tribunal constata que Euskadi es competente en la materia. Sin embargo, nos dejamos algún artículo como que no da luz verde a la expropiación de pisos de la banca, como que fueron consecuencia de un desahucio, argumentando, sin embargo, que esta es competencia estatal. Entonces, bueno, hay muchos flecos, hay que ponerse manos a la obra, hay que trabajar, nosotros vamos a estar ahí, y sobre todo porque para garantizar verdaderamente que este derecho sea subjetivo a toda la ciudadanía, y no a parte de ella y en parte. Nada, simplemente decir que nosotros vamos a estar intentando llegar a acuerdo, lo vemos difícil, ya dijimos que 180 grados. El año pasado se llegó a un acuerdo presupuestario con el PP condicionado por una reforma fiscal que se dio en Álava y que suponía una rebaja fiscal a las grandes empresas. Nosotros no vamos a estar en esas rebajas fiscales, sí que en otras. Y por otro lado, decirle a Alexia que ustedes hablan hoy de una cosa y mañana de otra, y si no, díganselo a los de la ILP que se quedan sin subvención. Y respecto a eso, hemos presentado un apel en el Parlamento. Cristina, Alexia.